El día de hoy, en especial para mí y para todos los niños y niñas, me presento en este lugar con voluntad propia para expresar lo siguiente. En esas fechas, fui capacitado por el DIP Municipal para desempeñarme como niña difusor de los derechos de los niños. En ella aprendí que puede expresarme cuando se vean afectados mis derechos. Es por eso que quiero decirle que mi mamá, la señora Lucila Felicitas Galicia Hernández, terminó un curso que era para policía y custodia ferventable. Hace aproximadamente como un mes y medio. En este curso fue convocada... Mi madre y yo la apoyen económicamente para su traslado al centro de medicina de San Juan. La apoyen en sus gastos de alimentación y hospedaje, pues para cubrir los gastos de dinero generado en mi casa. Mi madre ha optado por dormir en los parques, dentro de la casa de Catania, y así puede cubrir un poco más de dinero en mi hogar. Esta situación la pone en un riesgo extremo para su condición de mujer, por darles peligros a los que mamá se dispone para poder ahorrar un poco más de dinero. Y si en dos días aún no veo solución que beneficie a mamá y a nosotros, regresaré nuevamente a este lugar y me veré obligado a vender dulces, paletas o algo más, para que pueda ayudar económicamente a mi mamá. Y si toman represalias en contra de ella, despidiéndolas, sometiendo a trabajar, más sin la justa retribución, me veré obligado a vender... Gracias por ver el video.